El sábado por la noche, los Leones del Deportivo Marquense recibieron la visita de Iztapa. Los recién ascendidos se vieron abajo en el marcador desde los primeros dos minutos, luego de un fuerte remate desde fuera del área por parte de Gustavo Grajeda. La verdad que un error ahí en los primeros minutos creo que nos cuesta, desconcentración total en medio campo. Luego creo que el árbitro tuvo que ver mucho en unas ocasiones ahí que marcaba a favor de ellos, pero eso siempre es así, la localía cuesta y pues la verdad que mérito también para el otro equipo que luchó y ganó bien. ¿Cuándo les puedes ahora preparar el próximo encuentro? Sí, claro que a prepararnos de la mejor manera, sabemos que ahorita estamos hundidos ahí atrás, pero a levantar y trabajar de la mejor manera porque en casa ya no podemos dar más puntos. Los Leones gozaron de oportunidades para ampliar el marcador, sin embargo, los del sur se replegaron realizando un buen trabajo en la línea baja. Gracias a Dios, los protagonistas trabajamos para eso, para ganar el partido. Al final se nos estaba complicando un poco, porque creo que no tuvimos la pelota, pero me gustó a Dios, al final lo importante es que los dos puntos llegan en casa. El marcador al finalizar los 90 minutos favoreció a los de Occidente con un 2 por 0, lo cual los mantiene en la medianía de la tabla. Los Leones contarán con varias bajas sensibles para su próximo encuentro, luego que salieran con severas lesiones dos jugadores.